Estamos viendo una chavocata en el plástico de los perros, con el segundo sur, con novena, no boten las naranjas de la ciudad de Pugavalli. Para todos mis seguidores, me pueden seguir en mi canal de YouTube, ahí les estaré informando todo lo que contestan en la chavocata y en diferentes eventos. De la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, de nuestro último Julián Pirazzo Garzón, el peronista de las redes sociales.